En primer lugar, quiero decirles a todos los misioneros, los argentinos y a todo el mundo que nos sentimos muy felices por poner en marcha a partir del día de hoy la Secretaría del Cambio Climático en la provincia de Misiones. Un rango de ministerio, única de sus características en esta parte del mundo, única en la Argentina. Quiero agradecer a la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, en nombre de su presidente, el ingeniero Carlos Eduardo Rovira, por darnos esta herramienta fundamental para seguir en la custodia de nuestro medio ambiente. Quiero reconocer a todos los diputados provinciales que nos han dado la oportunidad de ir caminando en este nuevo paradigma del cuidado de nuestra biodiversidad, pero a su vez también de llevar adelante políticas públicas en el cuidado y protección del medio ambiente y del ser humano, de la vida. Por eso agradezco la compañía, el señor vicegobernador de la provincia, el doctor Carlos Arce, el señor intendente de la ciudad de Posadas, el ingeniero Leonardo Estelato, el presidente del bloque, diputado del Frente Renovador, diputado Martín Cecino, de más compañeros de trabajo, a quien tiene la responsabilidad en la presidencia del INIBIO, arquitecta Viviana Rovira, ministro de Ecología, a quien es responsable de la Agencia de Desarrollo de Misiones, Usel Baidel, y en especial a quien a partir del día de hoy se transforma nuestro, ya venía siendo nuestro compañero de trabajo, pero ahora con esta responsabilidad tan importante en la custodia del patrimonio de los misioneros. Por eso quiero decirle al pueblo misionero que enfrentamos un enorme desafío, un enorme desafío que tiene que ver con políticas públicas y políticas de Estado, al tope de la agenda del gobierno de la provincia de Misiones, y reiterar una vez más el trabajo articulado, en conjunto, sinérgico, de los tres poderes del Estado. Hoy, como gobernador de la provincia, pongo en marcha la Secretaría de Estado de Cambio Climático, que originariamente viniera por ley desde la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones. Señor Eduardo Patricio Lombardi, juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de ministro secretario de Estado de Cambio Climático de la provincia de Misiones y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de la provincia de Misiones y las leyes que en sus consecuencias se dicten, sí, juro. Si así no lo hicierais, que la patria os lo demanda. Felicitaciones. Muchas gracias. Seguidamente, el gobernador de la provincia y el ministro secretario de Estado de Cambio Climático firman el acta ante el tribano general de gobierno, Alberto Collá de Brancas. En el agradecimiento al secretario de Ambiente de la Nación, que nos acompaña también en nombre del ministro nacional, quiero agradecerles por su presencia y su colaboración constante con la provincia de Misiones. Haceo la palabra al secretario de Estado, el señor Eduardo Patricio Lombardi. Muchas gracias, gobernador. Muy honrado, muy agradecido, es un enorme desafío, pero yo vine a esta provincia como parte de la sociedad civil y hoy estoy jurando como el primer ministro secretario de Cambio Climático. Eso da clara muestra, gobernador, de las políticas, porque acá hay políticas de Estado. Primer ministerio de Ecología de la República Argentina, primera secretaría de Cambio Climático con rango ministerial. Así que enorme honor, orgullo, compromiso y al taucio usted, gobernador, y a la provincia de Misiones. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta oportunidad, muchísimas gracias por su humanidad. Quiero agradecer también a quien durante todos estos años ha dado muestras de un montón de leyes y de herramientas ambientales, en este caso, que ha marcado el liderazgo que hoy tiene la provincia de Misiones, que es el ingeniero Rovira. Muchas gracias también a la gente de Nación por estar presente, gobernador. Y bueno, gracias, gracias una vez más por confiar en mí. Debemos destacar también que en la modalidad de videoconferencia nos acompaña Rodrigo Torquiz, secretario de Medio Ambiente de la Nación. A continuación, se procederá al lanzamiento del Plan Nacional Casa Común. Es una iniciativa de la Nación destinada a fomentar la producción agropecuaria y la puesta en valor de reservas naturales provinciales y municipales. Su implementación pone el acento en la reconstrucción de lazos comunitarios y el desarrollo humano integral y sostenible mediante iniciativas innovadoras de producción, concientización y educación. Seguidamente los invitamos a ver un video institucional. Para avanzar hacia el desarrollo sostenible, el Gobierno Nacional promueve políticas ambientales activas, federales y transformadoras, junto a provincias, municipios y organizaciones de la sociedad civil. Hoy lanzamos Casa Común para la transformación social. Impulsamos la agroecología, las prácticas sostenibles y las reservas naturales urbanas, viveros y áreas verdes. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Para avanzar hacia el desarrollo sostenible Seguidamente vamos a escuchar las palabras de Rodrigo Torquiz, Secretario de Medio Ambiente de la Nación. Poder saludar, participar de este momento tan importante, histórico sin duda, la primera oficina con rango ministerial a nivel de las provincias de la Argentina, que sin duda marca una vanguardia y una línea que va a ser seguida por todas las provincias argentinas. El desafío que tenemos por delante en materia de cambio climático es quizás uno de los más importantes de la humanidad. Y si algo nos queda claro en estos tiempos, y más en los tiempos de pandemia, es como dice el Presidente de la Nación, que nadie se salva solo. En este sentido lo que tenemos que tener claro también es que el trabajo mancomunado con las provincias, con los ministerios, con las distintas organizaciones y sectores tanto del mundo de trabajo como del sector privado, tenemos entre todos una responsabilidad muy grande para sensibilizarnos, concientizarnos, capacitarnos y empezar a pensar en cómo adaptarnos a un ambiente que va a ser muy distinto, que nos va a demandar seguramente mucha innovación, mucha creatividad, pero ante todo la reconstrucción de los lazos sociales, la reconstrucción de las comunidades, la reconstrucción de ese entendimiento de que somos todos parte de un mismo ecosistema, que somos todos parte de un todo indivisible y que nuestra fuerza, nuestra unión es la que nos va a permitir hacer frente a todo esto. Las palabras del Papa Francisco esta semana, con la poco mencionada por los medios nacionales en cíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, hermanos y hermanas todos, lo que nos muestra, en línea con laudato si, es que tenemos una responsabilidad indelegable en ser administradores responsables de la herencia común que tenemos como humanidad. Yendo a lo nacional, estamos trabajando este año fuertemente en la puesta en marcha de la nueva etapa del Gabinete Nacional de Cambio Climático en el marco de la Ley 27.520 y quiero mencionar que la provincia de Misiones ha sido de las primeras que ha respondido a la solicitud de reuniones bilaterales, ha sido una de las primeras también que ha manifestado su voluntad de elaborar los planes de respuesta y sin duda es una de las líderes en la agenda y que ha tomado la delantera en la discusión con mucha valentía también porque entendemos que esta agenda también requiere agallas y requiere dar la discusión y decir las cosas por su nombre. Así que confiamos mucho en ese liderazgo, señor gobernador, entendemos también que eso responde a su voluntad política de que esto se integre como una política de Estado a nivel provincial y entendemos también que esta clase de medidas van a ser inspiracionales para otras provincias que están dando sus primeros pasos en la agenda de acción climática. Sepan que cuentan con todo nuestro apoyo, siempre estamos abiertos al diálogo, a la colaboración, en el marco del respeto al federalismo y en la necesidad de construir juntos esa visión de país que queremos porque la única forma de poder pensar una acción climática y una política ambiental de Estado demanda repensar este modelo de desarrollo, no solamente por sus efectos en materia de degradación ambiental, sino también por sus resultados en materia de concentración de riqueza y de inequidad. Así que la pandemia nos pone en un momento propicio para repensar todo esto y esto lo tenemos que hacer juntos. Así que cuenten con nosotros, siempre sepan que las puertas de nuestro despacho, de nuestro Zoom, como se dice ahora, están siempre abiertas y siempre dispuestos a colaborar. Gracias desde ya por hacernos partícipes de este momento tan importante y vamos para adelante que juntos lo vamos a lograr y sin duda vamos a poder hacer frente a este desafío que tenemos por delante. Muchísimas gracias. Seguidamente escuchamos al señor gobernador de la provincia, doctor Oscar Herrera Huás. Con nuestro agradecimiento a ustedes por acompañar este momento tan importante para los misioneros, para los argentinos y también por estos programas que podemos a partir del día de hoy comenzar a trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional. Mis saludos al ministro Juan Cabandié, aprecio y reconocimiento en su tarea diaria. Bueno, acá estamos en esta etapa para hablar de este nuevo programa de Caza Común y que voy a pedirle al ministro de Ecología de la provincia que nos dé un pantallazo general de lo que significa y a su vez también interactuar con ustedes para comenzar a poner en marcha este programa que, bueno, en los misioneros la casa es enorme, grande, los 77 municipios, todos los intendentes que nos están acompañando hoy. Estamos muy expectantes de llevar adelante políticas públicas de este tipo en nuestra provincia. Bueno, Caza Común viene a ayudar a resolver problemas, pero sobre todo ese granito de arena que queremos los misioneros como un tapilla inicial de poder llevar adelante cada una de las acciones que hacen a este cambio climático. Por eso tenemos cuatro líneas que podemos trabajar y los municipios se van a poner al frente de una de ellas. Puede ser una, dos, pero hay varias. Y eso lo vamos a dejar en manos de nuestro equipo técnico que le vayan planteando a cada uno de los intendentes que hoy participan. Y le agradezco a todos ustedes, los intendentes, de esta gran importancia o lo importante que es para ustedes participar de este evento nacional que somos la segunda provincia del país que tenemos una reunión bilateral con el ambiente en lanzamiento oficial del programa Caza Común. Así que, bueno, muchísimas gracias y vamos a estar atentos a lo que nos digan los equipos de TAM. Muchas gracias, ministro. Bueno, si quieren podemos presentar unas breves filminas para explicar en términos generales el alcance del plan Caza Común y luego abrimos a intercambio con todos y todas los compañeros y compañeras que nos acompañan el día de hoy. Comentarles que tengo al lado mío a José María González Lozada, director de Innovación para el Desarrollo Sostenible, en cuya área está a cargo el plan Caza Común y Virginia Carranza, coordinadora del plan Caza Común a nivel nacional y parte del equipo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Pasamos, por favor, una filumina más. Como ustedes saben, el presidente Alberto Fernández manifiesta permanentemente su compromiso con la transición justa hacia el desarrollo sostenible con la consideración del ambiente como un factor habilitante para poder acceder a otros derechos, como un factor fundamental para poder promover el progreso humano en nuestro país, con mucho compromiso también con el cumplimiento del Acuerdo de París, pero mucho más compromiso aún con el preservar la integridad física y de nuestras infraestructuras a nivel nacional de cara a los distintos desafíos que nos presenta la Agenda Ambiental. En este sentido, el Plan Casa Común lo que apunta es a brindar herramientas ¿podemos bajar una más, por favor? Brindar herramientas concretas y específicas para que las comunidades empiecen a fortalecerse y empiecen a recrear lazos desde la definición identitaria de todos nosotros nuestro ser y nuestro estar o sea, nuestra relación con el territorio determina quiénes somos. La misma palabra cultura tiene que ver o viene del latín colere que es el modo de trabajar la tierra. La misma vida comunitaria está determinada por el modo en el que nos estamos relacionando con nuestro territorio y si algo quedó claro en la pandemia es que necesitamos más el contacto con la tierra, necesitamos más el contacto con la producción de alimentos que cambiar las zapatillas o cambiar el automóvil y esto también nos invita a interpelarnos y a pensar cómo hacer para poder empezar a practicar una relación distinta con nuestro ambiente. En ese sentido, el Plan Casa Común apunta específicamente a fortalecer por medio de transferencia de recursos por fortalecimiento de capacidades y por entrega de equipamiento a distintas organizaciones y gobiernos locales que estén trabajando en la promoción de la agroecología, de los viveros municipales, de distintas actividades que puedan permitirnos vivir mejor y promover el concepto de vida buena, ¿no? no necesariamente la buena vida, sino cómo poder salir mejores de esta crisis y cómo poder tener mejores herramientas para que, a la vez que nos encontramos nuevamente con nuestro ambiente, fortalecemos lazos comunitarios. En este sentido, ahora les vamos a explicar un poco mejor, los voy a dejar a los intendentes para que hagan todas las preguntas que crean convenientes, pero lo que estamos apuntando es a generar pequeñas intervenciones en muchos puntos del país que empiecen a significar semillas de un cambio, de una transformación que nos permita salir mejor de la crisis de la pandemia. Los ejes de trabajo, como estaban proyectando ahí, son agroecología, viveros municipales, la promoción de medidas orientadas a fortalecer el enfoque de economía circular, el reciclaje, la reutilización de recursos, recursos y copiar un poco a la naturaleza, en la que nada se desperdicia y todo se transforma. Pasamos, por favor, a la próxima. Como les decía, también un eje central va a ser el de fortalecimiento de reservas naturales urbanas, fortalecimiento de capacidades para viveros municipales y promoción también de áreas verdes, porque tanto estamos necesitados en nuestras ciudades de poder contar con más verde y menos cemento. A la próxima, por favor. y por último, hacer la mención que obviamente su nombre lo indica, pero que bueno, que la encíclica Laudato Datosí de nuestro Papa argentino Francisco nos inspiró y nos alentó a lanzar este plan y a trabajar fuerte en el entendimiento de que necesitamos sentarnos a pensar juntos y trabajar juntos para construir un proyecto de desarrollo humano integral y sostenible, que esté con todos adentro, que proteja el ambiente, pero con los seres humanos en el centro para poder facilitar y promover un verdadero progreso humano y que sea sostenible, que nos permita salir adelante sin volver a caernos en el futuro y estar preparados para lo que viene. Dicho esto, les agradezco mucho por su tiempo, por poder tener la oportunidad de presentarles los alineamientos generales del programa y estamos abiertos entonces, cuando ustedes nos dispongan, para recibir los comentarios y las preguntas de parte de los mandatarios municipales sobre la presentación del plan Casa Común. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que todos los intendentes, mismo que en nuestro gabinete de trabajo, Casa Común, es un programa que lo vamos a aprovechar al 100%, por eso quiero darle la palabra al intendente municipal de la ciudad de Posadas, que me acompaña, nombre también de los otros intendentes, todos compañeros de trabajo, para que haga su apreciación y después manos a la obra, responde en esta línea de acción, que para nosotros es muy importante, la agroecología, las prácticas sostenibles, la economía circular, bueno, yo los miro a todos los intendentes y cada uno de ellos ya está haciendo esto y es una herramienta fundamental también que nos va a ayudar y nos va a acompañar. Así que le voy a pedir unas palabras al intendente de la ciudad de Posadas, el ingeniero Leonardo Estelato. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias al gobernador, autoridades nacionales, colegas intendentes, compañeros de trabajo también del Poder Ejecutivo Provincial, señor vicegobernador, señor ministro, secretario de Estado también, este Patricio Lombardi, Mario Vialey y también, bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder también expresar desde, diríamos, la posición de un municipio que estamos trabajando en esta línea de lograr una localidad sustentable que realmente tenemos que pensar en la visión de futuro para todos. Creo que este tema de la Casa Común, este programa de la Casa Común es muy importante por los objetivos que está previsto en este proyecto. Así que nosotros desde los municipios entendemos que medianamente cada uno va avanzando en estas tareas en la medida de sus posibilidades. Este apoyo que vamos a recibir seguramente de la nación podemos hacerlo más efectivo y más productivo también a toda la ciudad sostenible que pretendemos para el futuro en cada una de nuestras localidades. Así que agradecerle a todos, agradecer al gobernador también y a las autoridades nacionales por este programa que se está lanzando.